¡Aplausos! Está guapa, ¿eh? De verdad, Movistar. Vale, quería hacer una pregunta yo, a Norte Laura, los creadores. La pregunta es, ¿cómo lleváis a Movistar y decís, hola, ¿qué tal los muertos? Porque tenemos esta serie, ¿qué onda? ¿Cómo se vende este proyecto? ¿Cómo se vende este proyecto? No, no sé, ¿se puede funcionar? No, la verdad es que fue muy sencillo, porque nos preguntaron, ¿qué es lo que querías hacer? Entonces, me decís, bueno, pues si nos lo ponías a hacer algo nuevo, y me decís, bueno, me decís, de la mitad rural, de la mitad rural, pero la mitad rural, funeraria, y donde se lo invaden, y sabes que... Es una maravilla, porque... Es el ambiente laboral un poco, aparte que el contexto es más funerario, pero... lo que se habla es de los trabajadores. Sí, realmente queremos hablar de la misma familia, o sea, el 60% de empresas de este país, que son empresas pequeñitas, de la misma familia, igual que lo pasan normalmente de 10, 20 trabajadores, y eso ha encajado mucho en el... en lo que es un ganatorio, digamos, de la radio, y entonces queremos hablar de eso, y de las miserias personales del día a día, hay series de accesos en las que se puedan controlar el mundo, de los medios, de las privadas, y luego hay un mundo real de gente que va por una jornada jodida, que habría su compañero, o que quiere ser director y no me nombra, en fin... Claro, es mi serio más general, entonces, pues... nos aprecian dentro, es un buen trabajo y más... y más español. Bueno, un aplauso. Y luego, entiendo que, a ver, aunque sea el ambiente laboral, pero el contexto es una funeraria, qué cosas han pasado durante la grabación, que se notara un poco, dices, a ver, estamos grabando, pero... aquí hay... Tengo que decir que la funeraria, que se ha logrado, ha quedado increíblemente bien, también, que en los primeros días, cuando entraba el equipo técnico, entraba muy despacio. O sea, que ahí quería entrar con el equipo y estar solo. Es más, había un puente que se presionaba antes de entrar, antes de trabajar, y... y sabía que una de las compañeras de la limpieza, solo podía ir como se la cuesta. Entonces, estás en la hora de eso, ella, ¿sabes? Se mete el muro... Porque si no, ella no podía limpiar, es imposible quedarse ahí sola. Es verdad que el exposito, la sala de exposición de Fer, y todo y tal, porque está vacía, pero... Y luego, también, la parte de fuera, que pone, pues, una red de torre, que está muy grande, la fachada, que también hemos hecho como fachada real, es lo que se desencaya. Entonces, cuando te diamos a poner en Sanjería a Conduernio, te llamaban y decían, perdona, es que... en la dirección que nos habéis dado, eres una productora, es una funería... No es una cosa rosa, que te estás seguro. Talos a veces ha tenido algún problema, con la entrega de paquetes, que se nos viene allí. Sí, no. Y ha tenido un paio de dos, tres días. Pues como para que te hagas por medio de los graferos, pero a veces, porque... me dijo que está muy bien, pero gajajaja es una enrichmenta de cola. Es una de la protesta, pero ya, la última... Pues, vamos a ver, la dirección está bien, pero... la última de la abuela no está pero el mejor... Es que, es que... Y me dijo... una fachada... Falsa... de color, que... es que yo estaba así, entonces... y me dijo... Bueno, ahora si queréis, podéis hacer la pregunta a los medios, como queráis, muchas oportunidades. ¿Alguien quiere hacer algo que le diga eso? Bueno, si yo se ha activado en ese momento. ¿Qué tal? Quería preguntarte, como experta en NBA, como fanática, creo, de Jerome James, o que hemos visto en los trailers, ¿qué te está pareciendo la temporada de LeBron? Me alegro de que me hayas... Vamos a ver, tú sabes, como experto que eres, que LeBron lleva ya más de dos décadas en la élite, y que a veces sus estadísticas no descartan. Cuando ya en el principio juntos han partido, de los que su juego sea excesivo, para los leyes, es una de las grandes estrellas. A mí me gusta que el jugador de LeBron James es el que me ha visto. Y además, el día que le habría encantado unas sombras... Bueno, yo no voy a perder ningún partido, ¿eh? Porque ya sabéis que dormir es de cobardes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Aplausos! la productividad de la empresa porque hablaba tanto con la gente que no trabajaba. Y cuando decían trabajar descubrieron que no necesitaba tantos empleados y no tenías que ir dirigente porque era como si trabajamos bien. Así que, bueno, más preguntas, no sé si os damos. A mí hay una pregunta. Hola, buenos días. Hola. ¿La miseria humana tiene límites o no tiene condiciones? O sea, es una buena pregunta. Mira, los tendrás, me imagino, pero todavía no los hemos descubierto. ¿Y para vosotros dónde está el límite para narrar acerca de la miseria humana? No hay límite porque... Gracias a Dios. No, los temas más escabrosos o más de actualidad o más conflictivos de la sociedad creo que son los más comediantes y que desde el punto de vista de los creadores tenemos que pelear desde el momento de la comedia a favor de la libertad de expresión y de poder tratar realmente cualquier tema, luchar contra los ofendiditos y la gente que está en redes buscando la manera de ofenderse y de cómo crear un hashtag o cancelar a alguien. Es decir, nos ha costado mucho sigo de evolución en el mundo en el que cada uno civilizadamente podamos decir lo que pensamos e incluso hacer un chiste que no tenga gracia. E incluso que alguien se ofende y lo gestione. Exponernos a eso, exponer a los que pensamos diferente, que somos todos en el fondo, pero nos estamos linealizando alrededor del pensamiento mainstream y lo políticamente correcto y el buenismo. Y creo que la comedia cumple un papel muy importante en pelear contra eso. Y luego cuando la haces, descubres que todos encajamos muy bien casi todos y que podemos tratar cualquier tema y que se puede tratar de una manera divertida y que tiene mucho público. Mucho público. Si no seguimos hablando a Carlos Areses, es que la comedia lo tiene que decir. Yo quería preguntar por las tomas falsas. Os habéis reído mucho, habéis parado mucho el rodaje, están recopiladas en algún lado, las vais a subir a YouTube. Están recopiladas bajo contraseñas. Porque si no, más de uno se me viene un problema y no vuelvo a mirar a Carlos Areses. Porque el nivel es inimaginable. Y claro, con el fondo del laboratorio, pues ya es una mezcla completamente exclusiva. Nos hemos reído mucho, que creo que se nota algo en el resultado, pero creo que con esta cruz lo va a tener muy complicado para subir las puertas. O sea, no las pasáis. Me hubiese llevado un privado, porque si no, vamos a poder ir. Vale, y creo que a Dalia, creo que quería hacer una pregunta de Cristo que ha levantado la compañía de Dalia Carmen. El viento de Dalia Carmen, ¿qué está en el comienzo? Pasó un libro, por favor, a Dalia Carmen. Hola, yo quería preguntar a los creadores, a los caballeros, porque creo que la única serie aparte de esta que han tratado desde un punto de vista así como tan ator y tal, es A Dos Metros Bajo Tierra, Six Feet Under, si ha sido tu referencia a la hora del tono, si la habéis tenido cuenta o para nada y habéis tratado algún camino que no tiene nada que ver o...? No, la verdad es que no. A ver, Dalia Carmen y Bajo Tierra es una mi serie favorita de siempre, porque tiene uno de los mejores pilotos de la historia de las series y quizá el mejor final. Lo que más es que realmente Dalia Carmen y Bajo Tierra habla de una familia, o sea, realmente es una... Y entre nosotros hemos hablado mucho de familias y tampoco queríamos meternos en un tono, digamos, de traumas y de problemas no resueltos. creo que hay muchas series alrededor de traumas familiares nosotros afortunadamente no hemos tenido trauma familiar en nuestra vida bueno pero abramos el melón el número por la que ya vamos a ver entonces nos va a dar un charco bastante importante entonces nos gusta mucho en la vida al final pasa un masivo con nuestro compañero de trabajo casi que con nuestra familia y se convierte en una familia totalmente involuntaria y muchas veces indeseada y entonces eso te da lugar a mucha comedia Dorme Trabajo Tierra seguirá siendo una de nuestras series de cabecera pero de hecho hemos intentado que no se parezca si acaso si hay que buscar una serie y vamos que se parezca más que no se parezca tampoco exactamente porque eso es un falso documental es de office vale más preguntas por ahí hay un día que vamos a preguntarle una cosa de estos ¿cómo crees que te llevarías con tu personaje? porque es un genio del marketing pero me gustaría saber cómo te llevarías tú con tu personaje pues el problema de estas cosas es que uno las aborda viendo un poco el absurdo y las y termina no sé por qué no parecieron tan mal todas las ideas que se supone que son muy surrealistas muy divertidas y que están hechas para reír y a mí por lo que no me parecía tan mal es que hay un acercamiento y a pesar de que uno siempre dice bueno, no sé por qué me da un personaje menos mal porque si uno asumiera que a nivel personal sobre todo para mí me da un personaje porque yo soy así sería ligeramente preocupante bueno, no sé tu entorno tus amigos y la gente que te quiere pero yo te digo que no te comienzas en eso me he esforzado me he esforzado con varias compañeras lo saben me he esforzado de marcar mucho que yo era muy diferente que yo tenía una religión muy diferente a Xemi y lo mismo, ¿no? ¿Pero habéis oído lo de los bitcoins? ¿Qué onda? Vale, bueno, que hay una cosa yo que debería juntar a la deuda es de nuestros actores favoritos y tiene un talento total que dignifica hay una parte de Xemi que dentro de todas las circunstancias que hace se consigue dignificar porque es el auténtico ese auténtico arte que es un personaje totalmente de los más extremos que tiene la serie y dotarlo de una humanidad que le traigo a la casa que solo está al alcance de los más grandes vale, que más hay que preguntar cosas ¿qué pasa? me da un poco georipo ya sí, ahí hemos empezado un juego aunque siempre nos que no es que David o padre aquí vale, eso no sí, perdón no, que si le he de la hora que le va a dar a la buce y ese tal y empezando claro, claro o sea, es que hay bastante hay material estamos entrenados para encontrar cualquier duda que quieran estar haciendo ¿qué os pasa si es lo único que vos morís? ¿cuál es el proceso? ¿una guía de precios? por lo tanto bueno, si no me amayas la marca mientras que como la competencia hasta qué punto crees que podría llegar tu personaje a pasarse para conseguir predominar en el mundo de la funería que se ha dicho que hay una competencia bastante boa hay una competencia sí, sí, sí una rivalidad me he dicho mal en el personaje de Carlos Daletes pero porque yo fui su becaya entonces aprendí mucho de él y de todas sus tácticas alignadas y horrorosas pero hay que pasarle por encima claramente y se les gusta cualquier cosa vale, bueno ese titular así solo cerrado está pasando guau si quieres contestar ¿tú por qué crees que pensaba de ti para hacer de art tira? hola hola yo desde aquí quiero pedir también a los manucho a ellos que se fijen como puede hacer un video de risco no tiene risco no tiene risco no tiene risco como o Cristoiyo que cuando da el autón en vez de caer cosa guapa pues se quema una persona vamos a decidir en ese chiste que he hecho la valla que tengo Yo creo que hay un tono de batalla de baño. De charivas. Vale, por parte de los periodistas, habéis tenido tiempo para hacer charivas. Bueno, yo creo que si queréis, para que participéis todos, id presentando si queréis un poco a lo mejor el personaje y contando algo que os apetezca. Si queréis. Ah, bueno, claro. Tu personaje también está bastante... Yo soy normal. ¿Tú crees que te ayudaría bien con tu personaje? Porque también ahí hay una voz de la cámara. Pues estaba escuchando de la vida con lo que estaba diciendo y fíjate que hay una voz de aquí, conforme. Uno sí que se siente no poseído de las cosas que no tienen común. Me estábamos antes respondiendo a una pregunta. Me preguntaban, ¿dónde encarnaría? Ya he dicho a Maya, yo soy mariposa. Y yo, seguro, las mariposas tienen más interacciones que las cucarachas. Eso es de abril. Es verdad, realmente, que uno conforme... Yo la aparte, a lo mejor, sí que de los datos, las cosas físicas, sí que reconozco que coincido bastante con el personaje. Sí, la respuesta es un poco queridísima. O sea, que en tu vida, en tu día a día, se está dando factura un poco... Sí, sí, sí. No, no, no sea factura, no. Paso para ahora. No, no, pero sí que es verdad que la cantidad de cosas que encuentran como un punto personágico, como me va avanzando, es que es sorprendente. Y ha sido, claro, un aprendizaje a Abel, cuando yo hago de Abel, que es uno de los dos tanatocractores, que es algo que parece que muchísima gente quiere dedicarse, llamando de distintas maneras, que un viaje de muertos está, pero realmente al final es tanatocracia. Y la verdad que ha sido, aparte de una experiencia fascinante a nivel de comedia, de trabajar con los caballeros, de trabajar con el equipo, claro, conocer cómo funciona el proceso cuando hay que procesar. Ya es todo un proceso. Te he impresionado un poco, porque imagino que, bueno, no sé cómo sería, cuando estaba desmaquillando, no sé si eran actores, imagino, ¿no? Ya va bien, depende. Si tenían que manipular mucho, eran muñecos, porque claro, había que meter, pues se tapa en cavidades, se meten mucho agua dentro de la nariz, por ejemplo, para que no se hagan líquidos, eso... Si no, son extras que hicieron una cáusula, porque no tienen que participar en él. Pero te llegaba a impresionar, aunque estés en el... Sí, sí, o sea, sí. Sobre que, sí, no sé quién lo estaba comentando antes, el tema de la globalidad. Evidentemente, en los primeros días, sí, claro, choca bastante. Conforme te acostumbras a ello, de repente descubres, claro, más con naturalidad, entras en un trato de Francia, en una funeral, y te acostumbras a estar rodeado de ataúdes y de todo. También, luego, es una serie, es comedia. Quiero decir, qué mejor manera de llegar por la muerte que la cocina. Entonces, nada, al final... Tengo que ser un bustillo. ¿Os acordáis de la filmada que tenía que hacer de muerte? Y cuando se tomó en la camilla, dijo... La gaste, te has sido en el cuerpo, no me lo veis a la mente. ¿No se ve muy gallego? Es complicado hacer el muerto, ¿eh? Tener que decir a favor de todos los montos que hemos tenido... Tener que hacer de muerte, ¿no? Sí, claro. Nosotros es que tuvimos hace muchos años... Además, era cuando se grababan dos, tres de la mañana, tal, pues había uno que tenía que hacer muerto, y nos mandaron un cifrante que tenía un tío en los ojos. Entonces, desde entonces, ya se pide casi para todo, y pues, hay gente que no sabe estar quieta, o que los ojos que se los tiene cerrados, si están haciendo movimiento, entonces, que bueno, no hemos visto el casting, de todos los montos que hemos tenido. Que no llegue a la hora de ustedes, aunque a ver. Sí. Porque los videos ya estábando un rato, y esas cosas... ¿Y cómo lo hacían haciendo de ti en ese momento? Claro. Se lo mataron de verdad. Ese día estaba además, en nuestro tío, dirigiendo, en el frente, que fue que buscara lo que vayamos a hacer esto, y le puso una gaza de sol. No, 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 no. Le puso una gaza de sol. Vale, vale, vale. El casting de muertos, en donde tenéis en cuenta, que se puede marcar, ¿cómo lo habéis hecho? No sé, ¿cómo se presentó? Pues... Vaya, porque me parece como... Soy maravilloso. Hombre, pues, más fácil... Más fácil que... Ah, de muerto. Entonces, se ponen sus camitas, y me dan así como... Y un de terror, abrir las casas, lo están... Entonces, el casting de muerto. ¿Y está mal? Bueno, si alguien te empieza a... Yo le he hecho un papel, eh. Tienes sobre esto, ahí. Tienes sobre esto, sí. Yo tengo varias descriencias ya de... de ser de muertos. en vez de a mi bailar. Bueno, no lo tengo. Tienes sobre esto, el pedido que sí puede seguir. ¿De muerto? Uh-huh. Bueno, pero... Me gustaría darme una... Para Itzibe, la retencionista, que tiene una pregunta bastante graciosa... Me queda muerto. ¿Eh? Me queda muerto. Me queda muerto. Eh... Me gustaría saber, eh... Si realmente te interesaría a ti, eh... Esa... Esa respuesta. Es decir... Si realmente le interesaría a Itzibe, o le interesaría a Olivia, a mi persona. A Olivia dice que sí. Sí. A Itzibe. Aglino. 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 Eh... No soy muy hipocondriera. Sí. Bueno, considero que no soy tan alto, afuado, en el libro por los muertos. Pero... No es algo que preguntaría. Eh... Es verdad que a veces me regalo un poco de morbo, ¿no? Cuando alguien muere de juego y tal... ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Pero Olivia lo lleva mucho más allá. Olivia es como personaje, es muy empática, es hipocondriaca, es muy papa, es muy invitada, pobre. Eh... Eh... Pero es... ¿Qué? Realmente el amor, es un personaje como muy complejo. Yo como youtuber, soy hip, papá, y quizás. Y poco más. No, no tengo nada más que ver con Olivia, pero es verdad que, cuando leí el guion, y vi que estaba tan obsesionada, en cada momento, tenía... eh... diabetes, algo, me hacía mucha gracia, ese concepto de personaje. Vale, eh... Salva, ya con Olivia... eh... Pues más que... A ver, se saca una pasta de estas. Si ves que... Si, si. ¿Crees que está ganando más con los extras? O con... Eh... No sé si está ganando más o menos, pero aunque fundamental, eh... es rarísimo. O sea... Sí, sí, claro. Es una cosa que Salva hace de... el chofer que lleva... Bueno, no se llama chofer, tengo que no se llama chofer. Eh... Conductor de... Conductor de... Conductor de... Conductor de... Conductor de... No sé. Como en términos de... Conductor de... ¿No? En términos de... Sí. En términos de... Eh... Bueno, eso. Creo que es práctico, ¿no? O sea... Si yo quedo, voy de vuelta. Pues... Otra. Una. 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 muchas palabras no no para nada mucha gente me pasa eso pero tu fumo? no, yo no fumo yo soy una excelente persona bastante bolachoncetes pero si es cierto que te haga pinta de... soy siempre... yo tengo también una pregunta aquí al caballero de la camisa de cuadros me encanta este pacto que trae si, si, no me voy a patrarrar enseña el móvil maravilla y con el móvil si, si, no me voy a patrarrar si, no me voy a patrarrar si, no me voy a patrarrar pero no es como un móvil grande no debe ser como el tuyo ¿quieres incidimarse en el tuyo? no, no, pero no que sabe donde lo ha sacado y si lo puedo ocupar en el coche no se se puede manchar en vehículos eso jajaja bueno, un aplauso para... jajaja 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 si, si ¿qué sensación es? pues casi patrullar el padre que me falta lo busco desesperadamente tanto que me sirve jajaja es becario más no poder mi personaje es el eterno es el arquetipo de lobato intentar hacerlo todo pero no... nada es suficiente no es este hombre ¿cómo ha sido? ¿qué has sentido durante la edad? ya a nivel... durante la grabación has sido feliz y... ¿has sentido demasiado... es como... en el personaje es... ¿soy un becario? ¿has sufrido? luego me gustaba la pregunta de... ¿cómo era? me ha gustado mucho la pregunta ah, que... que... reconoces el personaje ¿no? sí, que yo he venido aquí con él y tal sí yo creo que me pondría nervioso la verdad hay... 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 hay muchas morales en mí pero... pero claro o sea... Dios mío no... no lo suportaría la... la pregunta de los dirigidos es que para dar una o sea... como es Fabi y supongo que es la sensación que tiene este hombre conmigo pero bueno este no paga yo creo que es verdad que ha quedado porque le envías todo creo que se ha dado aquí una buena relación la niña es buena negación y un poquito de miedo de Lea decir hay ahí como un respeto es una realidad la relación puede ser un filial bueno Lea Ed, tu personaje es estás en la cafetería yo es que una vez fui aquí al Tantorio de Móstoles por circunstancias para llevar me metí en mi Google Maps y me metí en las reseñas y como que ahí la camarera de las reseñas son increíbles os lo recomiendo no vayáis pero la reseña del Tantorio de Móstoles está bastante guapa y la camarera como una especie de ser mitológico los comentarios como que maja la verdad es que fue un día muy malo pero el juego que yo me pusieron me pongo a cabo entonces ¿cómo sientes que es tu personaje? porque realmente es el que menos relaciona está con el mundo de la muerte y tal y es como estás en una cafetería pero la gente ¿cómo crees que convive tu personaje en ese mundo? sí, o sea, yo creo que es muy divertido y es un poco como podría ver el público al sector funerario que en realidad no forma parte de él ni es una trabajadora de una funeraria como que quiere estar ahí toda la vida pero tiene como mucha curiosidad porque estudia comunicación audiovisual y quiere ser cineasta y parece que un Tantorio es como un lugar ideal para inspirarse y para contar muchas ideas entonces creo que le da ese punto de morbo de atractivo además del resto de personajes y también pues bueno yo creo que cada uno es muy especial como hemos estado viendo y creo que les sirve mucho para sus películas así que yo creo que es muy divertido es que en el Tantorio de Móstoles la siente va como es como una ater no sé si los comentarios corren porque es que te voy a decir este sitio que voy todos los domingos pero que no se acaba tarde a ver que no se ha barajado nada por si no sé ya han dado otros usos al espacio sí, bueno estamos estudiando en temporada sabes que puede funcionar porque al final polígono industrial en el espacio amplio pues eso puede ser perfectamente un aster además de vera para el COVID hay muchas de veras claro de hecho ¿de hecho la profesión de Seriano Consuelo? ¿cómo se llamaba? ¿el tipo? el discurso que había de la de Fabric el Fabric pues no sé por qué me ha salido o lo que sea bueno Manolo es el que ¿quién había sido del público que me ha acordado un poquito? ¿alguien había sido al final? él, ¿no? él es el que ejecuta seré ¿verdad tu café? bueno yo soy Anselmo soy el cremador de la funeraria el cremador el corte de Gabón fue el cremador allá en la mina y quiero decir que mi personaje está deseando no jubilarse mi personaje porque yo soy un actor especializado en series lojeras me ha faltado tirar el micrón ¿no es? ahora hacemos el clip bueno ya por finalizar me trataría ya a ver si se puede que no yo creo que tu personaje como con el que más me identifico yo porque bueno no está bastante mal está perdón ¿cómo sientes que tu personaje para el mismo la gente pues yo soy la madre de la familia sí totalmente les gusta mucho a todos me encanta estar aquí con mi nueva vida y disfrutando mucho y aprendiendo mucho sí ¿no? sí sí vale bueno un aplauso para la acción vale bueno yo es que me estoy metiendo las preguntas entonces vale mira el clip vale vale os voy a hacer el trabajo a todos la segunda temporada en qué clip está y me gustaría saber oye esto de una segunda temporada ya está en marcha cuando todavía no tenéis el feedback de la audiencia ¿qué tal se vive? se vive se vive como un privilegio en primer lugar porque hay que ser consciente de que esto no pasa y bueno podemos decir que la terminamos de grabar antes de la noche como quien dice o sea que la tenemos hasta acabada llevamos un ritmo de la noche llevamos un ritmo de la noche pero la verdad es que nos ha venido muy bien porque a mí me ha salido un mes de paro de los ojos fue un poco las navidades y entonces estábamos todos con el puntito de ese igual de tener a hacer coger por la mano pero tampoco parar cuando tampoco te separar exactamente hay veces que está deshacabado la temporada poniéndole velas a tu santo favorito para que eso pare y en este caso en concreto es como que nos hayamos todos quedado con ganas de más ha sido como un premio como bueno los conciertos empiezan los bíceps y son un momento de bíceps pues eso es así entonces estamos felices porque hemos cogido un poquito de carrililla y yo creo que lo hemos agradecido a todos en la medida de acabarles a sentar la serie nosotros como creadores ellos con sus personajes yo creo que nos ha dado una visión un poco más global de lo que significa la serie y lo que necesitan que estamos con nosotros empezamos a grabar la semana temporada con la resaca de la fiesta de la primera prácticamente sí, es que además la sensación del plato ha sido que es como la continuación de la primera o sea, realmente me parecía una semana de temporada o sea, si han sido, o sea, todos los que van que ahora hay que conseguir el personaje que no sé qué tal y cuando te vamos a hablar de la segunda no hayas conmigo el personaje madre, que has comido tu pregunta, ¿eh? sí, oye, ya os han propuesto la tercera no, no, pues esta es la moda también hombre, igual quieren probar como no, a ver, se han escribido la séptima vale, alguna pregunta, ya vamos a ir terminando alguna pregunta más de tú ¿vale? chicos, tienes enhorabuena lo primero y saber si habéis tenido que formaros o cuánto habéis aprendido de la muerte en este proceso, en esta serie bueno, vamos a decir, está muy formado porque tiene una colección de fotos post-mortem entonces ya no siempre está mucha cosa pero nos hemos tenido, hemos tenido que formarnos mucho en el tema, en el tema, en el tema de visitas bueno, de visitas a San Antonio hablar con los trabajadores de las empresas las clases de la autocracia Adriana se nos está aquí pero ella se mareó el primer día de aquí y yo un ratito de parar y esperar para seguir con los conceptos porque ellos los tienen muy normalizados pero cuando te empiezan a hablar de sudura en boca a boca o de la ventía de quince en los ojos para que no se te abran cosas muy violentas, ¿verdad? sí, de hecho, yo ronco que antes de empezar las cosas de San Antonio Praxia me envié bastantes vídeos de San Antonio Praxia porque sabía el hecho que aunque ibas a hablar de un mundo, creo que es un proceso de descubrir el proceso pero sí, para, evidentemente, para saber cómo preparar a los muertos para que lo vayan a sus familias porque en el fondo, quiero decir el trabajo de la autocracia y las personas que se dedican a ello el fondo para ellos es un trabajo de acompañar a la familia en el último adiós al ser querido y de prepararlo y que es una liturgia y es un respeto y, evidentemente, claro que está preparado porque, claro, es un suelito sin apropiarse el dolor a la gente es una cosa que me dicen que realmente tú tienes que estar ahí para acompañar pero tienes que mantener un poco la distancia no como perdido todo un drama mayor que la gente que lo está viviendo es muy interesante la terminología muchas veces utilizamos formas de hablar que en sus términos no son las correctas siempre hay dentro del lenguaje comercial luego está la parte un poco puerente comercial las pequeñas manipulaciones para que compres nada un poco más mejor la familia es maravilla es la familia entonces hay algo más alto que en una cauda pero, bueno, hay un mundo es que detrás de cualquier cosa hay un mundo y lo que creo que es eso es poder hacer comida de cosas nuevas y distintas para todos es una experiencia y esta ha sido una experiencia y en el fondo todos de alguna manera estamos normalizando a nosotros, a Carlos y a mí nos pasó que lo estábamos haciendo tan bien que vino la policía y dice pero ellos también han hablado como muertos y incluso a los vecinos decían ¡es que huele a muertos! era el cabrón que no se había duchado ¡qué personaje! vale, bueno, ya vamos a ir terminando a modo de conclusión me gustaría como que me dijerais si tenéis ya que, bueno, temática es la muerte si tenéis algún objeto guapo que pueda dejar en herencia es como que digas este objeto eso deja en herencia a esta persona porque alguna herencia guapa que tengáis como ustedes me fueran diciendo ¿qué es lo más increíble que podría dejar en herencia? a don Susana, por ejemplo una suscripción de bovistar a los povos yo por ejemplo tengo unos cartoncillos de Fernando Alonso que me parece bastante guapo y es una cosa de queidural no te vamos a preguntar cómo lo sucediste es que hice una tía que me vencería con un buen cariño y pues de vez en cuando pues lo que se pone de moda se imprime y un cartoncillo y en 2006 a Fernando Alonso pues ahí estaba él ¡ah, no ha conocido por la madre! ¡ah, sí, sí! es la cabeza del banderón sí es la cabeza del banderón ¿y la tuve a nadie? ¿el qué? entonces si queréis ir diciendo para cómo finalizar así conclusivamente ¿no tienes nada? ¿yo tengo una cabeza La cabeza de Munchito, con los ojos de la cabeza de la película, es un maravilloso y entonces rescatea a última hora algunos retazos, pero es espectacular, es Munchito es un maravilloso. Solo tengo un objetivo en la vida. Yo pertenezco a ese tipo de personas que les gustaría gastarse su último céntimo el día que se muere, no dejar nada a nadie. Si alguien me diga, mira, este día es el tema, yo diría gastando de manera muy ordenada, yo soy de la teoría de que la gente se tiene que currar sus ganancias, sus beneficios. A mí nadie me ha cagado nada y seré de Dios. No sé si por ahí alguien tiene algo que tendréis que tener, pero así... Yo tengo una colección que a quien se la deje y hago la rara puntada del siglo. Entonces esa es más que mi... Yo pedí, de pequeña tenía una carta de fresa, que era mi hija favorita, y vi que Planeta Agostini sacaba la colección de las tres cartas de fresa que yo tenía. Y digo, eso para mi hija debo cantar. ¿Qué pasó? Que cada semana me sonaba el cimbre y me llegaban otras tres. Y la semana siempre sonaba el cimbre y me llegaban otras tres. Carta de café, carta de mora, carta de salsa amarilla, cosas rarísimas, y me sonaba el cimbre. Y entonces yo lo empecé a poner en una sottería. La sottería se me acabó de poner otra balda y otra balda. Y luego 50 cartas de fresa, cada una en su caja ocupándome cada una a su sitio y no sé qué hacer con ellas. Dejásela sacar, me gusta. Lo que pasa es que esto no me sumará tanto. Bueno, ahí no vamos a entrar. ¿Quieres hablar de la prensa de vida del elenco? A ver, aquí ha... Si te fueras tan sotter, aquí ha habido un ranking que las pilas de directoras harían con Facebook. Claro, ok. Podrías hacer una porra. ¿Quieres hacer una porra? ¿De qué? Claro, ya estoy parado. A ver, si tengo de visual, no lo creo. Bueno, pues yo creo que vamos por finalizada esta prensa. Gracias. 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 Gracias.